Llegó la mujer del futuro Bueno, ¿qué sabe la mujer del futuro en este nuevo reto de dar ese gran salto cuántico espiritual? Qué rico dar un gran salto cuántico así, ¡pam! y tirarnos a la piscina, bueno, vengo de la piscina precisamente Gracias a todas Toda la mujer del futuro Perdón, perdón, perdón Gracias a todas ustedes mujeres que nos hemos reunido en privado Gracias por los árboles que han pasado, la verdad que excelente, unos árboles que vale la pena Vamos a hacer un ejercicio Hola Gladys, ¿cómo estás? Qué lindo mensaje, gracias, con mucho gusto, bueno Vamos a trabajar Voy, yo quiero dar un gran, 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 gran salto cuántico universal Eso es lo que yo quiero ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer eso Primero tenemos este libro lo puedes encontrar en Amazon y si no yo te lo puedo enviar porque tengo aquí en papel te lo puedo enviar a tu casa no importa en donde estés a propósito de eso tengo que enviar al Bronx tengo que enviar varios libros me compraron varios libros en el Bronx entonces voy a mandar después de este video tengo que hacer esa pequeña labor de mandar y si no lo puedes conseguir a Nami la única diferencia entre mandar en pedírmelo a mí es que lo vas a te lo voy a enviar con autógrafo es la única diferencia y me mandas por favor un mensaje de texto y me dicen Maribelda quiero el libro y yo lo quiero para las que tienen el libro estamos en la página número 42 y estamos trabajando parte por parte en la repetición está el aprender entonces vamos a empezar es el es el momento entonces la pregunta cuando a usted le digan Isabel cuando usted va a dar ese salto cuántico universal entonces usted me va a decir hoy mañana no Mirna mañana no Cintia mañana no es hoy y hoy es el futuro entonces vamos a ir reprogramando nuestro ADN entonces es el momento de dar ese gran salto cuántico hola Gladys entonces la pregunta es ¿cuándo Gladys va a hacer ese gran salto cuántico espiritual? hoy es la respuesta ¿cuándo va a ser eso? hoy ¿cuándo va a ser el árbol? hoy felicitaciones a todas las que hicieron el árbol a todas las que han pasado la foto eso es muy revelador ustedes no saben lo revelador que es hacer este trabajo es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual pero ¿cómo vamos a dar el salto? ¿nos vamos a ir nosotras solas las del cuerpo presente o se van a ir esas tres en uno? vamos a unir las tres ¿cuáles son esas tres mujeres que tú tienes? a ver dime ¿cuáles son esas tres mujeres porque tú tú tienes tres mujeres tres niñas tres personalidades y es muy importante que nosotros identifiquemos esa unidad porque tenemos que pasar a hacer ese salto cuántico espiritual porque no solamente es en el cuerpo sino con todo espíritu y espíritu que vamos a hacer ese salto cuántico y lo tenemos que hacer en completa unidad entonces ¿qué es lo que nosotras vamos a trabajar en este en este reto de 45 días? vamos a trabajar cómo hacer un salto cuántico en completa unidad ayer yo no sé por qué se me ocurrió hacer este dibujo y así marqué mi cuaderno que va a ser de 45 días y que cada día voy a tener un aprendizaje y que cada día voy a tener una revelación porque lo más importante que nosotras estamos haciendo aquí es esta es la hora de las revelaciones esta es la hora de descubrir lo que hay guardado en mí que yo no sé entonces vamos a ver cuáles son esas tres mujeres ¿quieren saber? dígame si quiero saber cuáles son esas tres 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 tristes trigues ya me equivoqué se acuerdan de ese trabalengua tres tristes tres tristes trigues tres 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 tragaban un trozo de carne bueno se me olvidó este es el momento de dar ese gran salto cuántico espiritual en completa unidad contigo yo quiero dar ese salto cuántico hola ybone cómo estás yo quiero dar ese salto cuántico espiritual en completa unidad conmigo cuáles son esas tres mujeres mujeres díganme pues pregúntenme cuáles dios mío ayúdame señor que que necesito escribir caramba cuáles 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 son esas tres mujeres las que tienen el libro saben la respuesta las que no me preguntan cuáles son esas tres mujeres entonces tenemos una niña patalituda muy patalituda berrinchuda tenemos una niña que hace pataleta por todo tenemos una niña con unas heridas de abandono con unas heridas de desvalorización con unas heridas de pérdida de identidad de adolescente y esa niña también se divide en tres ay marina usted no como así que tres 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 sí tres tres vamos a trabajar a ustedes les gusta el número tres 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 a mí me encanta vamos a trabajar ese tres en uno y entonces vamos a trabajar primero a esa niña patalituda porque todas nosotras tenemos una niña patalituda yo ya le conozco las niñas patalitudas a todas las que les hago el coach ¿sí o no? yo conozco la niña de Luisa yo conozco la niña de Isabel yo conozco la niña de de Ana María yo conozco la niña ay que niñas más hermosas ustedes son muy lindas sí y me decía Cintia en estos días sí María María es muy amorosa claro sí yo sé que yo tengo un poco de niñas en este grupo hermoso entonces somos unas niñas emocionales unas niñas patalitudas unas niñas ahí y tengo un adolescente muchachas ustedes no saben que tengo un adolescente de 14 años ay es tremenda es tremenda y cada una de nosotros tenemos una niña de 3 años una niña de 7 años y una niña de 14 y esa niña pataletuda a veces se le juntan las 3 y eso es un verdadero lío entonces vamos a trabajar mucho en este reto de 45 días con esa niña pataletuda y vamos a aprender a verla es como volverme adulta me voy a volver adulta y en ese momento yo tengo una niña pataletuda pero yo la quiero ver y quiero identificar que niña me está hablando que niña me está haciendo pataleta y quiero ponerme en el punto de observadora por eso es muy importante que ustedes puedan rayar miren que las personas que han pasado el 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 árbol que lo rayaron ustedes saben que nos está regalando sus secretos ustedes saben que nos está regalando Luisa nos regala su secreto Luisa nos regala su historia Luisa nos regala su vida Ana María Gladys todas ustedes cuando revelan y cuando muestran llegó Luisa bravo Luisa 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 dar un salto cuántico con esta mujer del presente porque si esta mujer que está aquí hoy con 53 años da el salto cuántico y olvida a su niña del pasado olvida a su niña pataletuda olvida a su niña de 3 años olvida a su niña de 7 años y olvida a su niña de 14 le digo una cosa la muchachita da el salto pero a los 5 minutos esta le da una histeria a esta le da porque es brava y si es adolescente de 14 peor porque ustedes saben cómo son los adolescentes de 14 años cuando les falta cariño cuando están desvalorizadas y cuando no tienen identidad y se vuelven rebeldes groseras entonces cada una de ustedes en su interior tiene una grosería tiene una una rabia tiene un enfado tiene un enojo tiene una oh my god entonces que vamos a trabajar vamos a trabajar con esa niña pero la vamos a a poder entender esas 3 vamos a trabajar con la niña de 3 años vamos a trabajar con la niña de 7 años y vamos a trabajar con la niña de 14 años y yo la llamo la niña pataletuda cada una le va a dar el nombre que quiera pero a mí me gusta decirle la niña pataletuda y ustedes saben que cuando estamos en coaching privado cada una de ustedes reconoce y yo trabajo mucho con la niña pataletuda y he aprendido a distinguir cuál de las 3 me está hablando cuál de las 3 se está expresando porque hay unas características especiales para cada niña que eso se hace es en taller privado así que el próximo miércoles es a las 12 12 hora New York estoy haciendo un taller privado online para que podamos trabajar esto en privado y para que yo pueda escucharlas verlas y poder identificar porque a veces ustedes solas no lo identifican es como cuando uno si yo estoy enferma voy al médico si tengo un problema emocional pues voy donde la persona que me ayude porque yo no puedo ir al médico y donde el mecánico con un problema del estómago no el mecánico me va a decir no Marilenda yo creo que es mejor que usted se vaya para el hospital y al carro no lo puedo llevar al hospital porque entonces me dice el médico y porque me trajo el carro a mí si yo soy mecánico entonces cada cosa en su lugar ¿cuántas niñas tenemos? ¿quién me contesta? la mujer del futuro eso me encanta tenemos tres niñas ¿cuáles son? tres mujeres tres la niña pataletuda tenemos la mujer del presente yo creo que es niña pero pongámosle mujer pero no creo pero bueno la mujer del presente y la mujer del futuro que esa me encanta ¡ah! ¡qué emoción! pero resulta que para unir esas tres muchachitas ¡ay Dios! yo hago unas caras ¡ay qué risa! yo hago unas caras aquí que mejor dicho yo me miro haciendo las caras y me veo me veo muy graciosa entonces dice este es el momento cuando si yo le pregunto a Elsie Elsie ¿cuándo usted va a dar ese salto cuántico? entonces Elsie me dice ¡ay no sé! es que lo estoy pensando porque los niños y la muñeca y el peleito y entonces cuando voy a dar el salto cuántico y si me suben los ojos para arriba como yo también tengo que aprender a leer el cuerpo entonces me suben los ojos no sabe si sube los ojos no tiene idea ¿cuándo? y si me dice no sé porque cada cada facción de tu cuerpo te está dando un lenguaje te está diciendo muchas cosas lo que pasa es que no lo no somos conscientes un salto cuántico ¿cuándo lo vas a dar? la respuesta es hoy y mañana vamos a decir ¿cuándo vas a dar el salto cuántico? hoy nos vamos a volver las mujeres que vamos a contestar hoy ¿cuándo vas a hacer los impuestos? hoy ¿cuándo vas a ir a arreglar el carro? hoy ¿cuándo vas a escribir ese libro? hoy ¿cuándo vas a hacer ejercicio? hoy cuando me enojo salió la niña pataletuda y yo ahí mismo me quedo así ayer hice una pataleta ¿quieren chisme? ¿para cuándo? esa es la pregunta ¿para cuándo voy a dar ese salto cuántico? hoy y vamos a empezar a hablar en nuestro lenguaje porque yo sé que Luisa yo sé que todas ustedes Ana María Gladys que está por aquí todas ustedes ay verdad que mire que a mí me hablan ustedes y me dicen María Imelda por aquí estoy yo y usted no le habla sino a Luisa mentiras que he pecado Adriana Isabel Marta yo sé que por ahí ay como es que se llama Lupe ve Lupita yo no la he vuelto a ver entre otras cosas bueno entonces Elsie Gladys de Elsie bueno aquí ya es que es que qué pecaíto sí es verdad no menciono sino a Luisa Luisa ¿usted qué rosca tiene conmigo mi amor? Adriana Ana María Cintia Elsie ok bueno entonces la pregunta es exactamente Luisa te reto a que inicies tu proceso hoy te reto a que empieces a trabajar en unidad la unidad la unicidad eso es lo que necesitamos en completa unidad contigo uniendo cuántas niñas tienes cuántas mujeres tienes cuántas personalidades tienes tienes tres cuáles son la niña pataletuda la niña de siete años perdón es que esas son esperen que es que esa es otra división la primera son la niña pataletuda la mujer del presente y la del futuro vamos a unir tres en uno y vamos a dar el salto cuántico los cuatro entendieron cómo es que se trabaja vamos a hacer el tres y uno y entonces dice uniendo la niña pataletuda y la mujer del futuro en qué cuerpo pues el único cuerpito que tengo es este y este cuerpo dónde vive pues hay que ponerle fecha mi amor hay que ponerle fecha cuando vas a dar el salto cuántico hoy y cuando tú pones hoy mira hoy esto es una programación muchachas cuando nosotros colocamos hoy es el futuro hoy es el futuro 29 de marzo día 2 del reto de 45 días esto es una programación nos estamos programando para que nada más con el mero hecho de abrir mis ojos como mi cuerpo ya está cansado con angustia con terror con depresión con heridas emocionales con pataletas con miedos con todo el mundo terrorífico en que yo vivo con dolor en el cuerpo con ganas de nada me da la taquicardia cuando no me se me da el pelo cuando no se me cae la uña cuando no me duelen los pies cuando no me duele la barriga cuando no me duele el brazo que a veces uno dice oh my god pero que es esto tan horrible lo que me sucede entonces en el momento en que te levantas y empiezas a quejarte vas a empezar a reprogramar tu día diciendo hoy es el futuro a partir de hoy empiezo a ver mi vida diferente diferente a partir de hoy voy a empezar a observar ¿cuántas niñas vas a observar? tenemos tres hay una niña que tiene tres años hay una niña que tiene siete años y hay otra niña que tiene catorce años y cada niña hace pataletas diferentes y cuando nosotros empezamos a entender esa niña vamos teniendo un éxito y les voy a contar el chisme el chisme es que ustedes saben que yo tengo dolor de estómago yo inclusive tengo médico ya tengo médico ahorita voy a terminar más ligero este evento hoy saben que estoy con dolores de estómago y como definitivamente me fui a hacer los taxes los impuestos se llaman acá hablando de eso miren lo que me dio la contadora y me dice me trae esto y me llena estas formas y este listado que me trajo hay que reorganizarlo porque como usted tiene en varias casas usted no me puede juntar los servicios en un solo rubro sino que me los tiene que discriminar cuál es la casa uno cuál es la casa dos casa tres casa cuatro casa cinco y usted me tiene que explicar cómo es ok y aquí no me puede poner dentro de los gastos deducirle su gimnasio porque el gimnasio no es la compañía muchachas así me fue así me fue así me no sé si ustedes pueden ver que ahí mismo me dio calor y ya me dio calor otra vez esperen y verá cómo va reaccionando la niña patagritura qué es lo que la contadora está haciendo conmigo algo que yo he vivido y que yo he sufrido cada una de ustedes lógicamente ha vivido y ha sufrido y tiene heridas cuando usted reacciona cuando el cuerpo se enferma es porque hay una herida hay algo yo llegué y llevé mi tarea ay yo ya hice los taxes ya hice y todo total ingresos y todos los gastos le llevé el total miren muchachas me demoré una semana para hacer esto porque este es el resumen de todo el año se me para la contadora con cara de contadora y empieza y pone cara y todo así de contadora y ya me dio calor esperen que me dio calor sí yo puse lo de los jeans en el gas ay qué rica muchachas vean esperen y verán que es que me dio un calor esperen yo me quito me dio calor esperen pues les cuento el chisme se sienta la contadora muy contadora a mirar mi listado que me demoré una semana para hacerlo y que yo que soy contadora creí que yo lo tenía bien entonces la contadora empezó ingresos ok y estos ingresos de qué son y yo la renta de las casas y cuántas casas son y yo pues hay una que la veinte artureste y otra la 165 me tienes que discriminar qué es de una y qué es de la otra y yo ya empecé ajá pero vea la cara que yo hacía y yo ajá como yo ya me sé observar porque esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer hoy cada día claro salió la otra contadora entonces yo tengo una niña de siete años que está trabajando la valorización porque cuando uno tiene siete años a uno siempre que le miran la tarea se la revisan y se la borran y le dicen que así no es y que es de otra manera entonces la niña que salió en ese momento fue la de siete años pero me puse así como un erizo pero yo caí en cuenta y entonces dije Marimelda lo único que usted va a decir dentro de mí yo decía lo único que usted va a decir es ajá sí ok perfecto me provocaba cogerla y cascale pero me quedé callada miren me rayó todo ok me dijo por favor y me hablaba así entonces yo la veía como y yo volví a respirar me dice por favor me discriminas esa parte de los ingresos que es de una cosa y que es de la otra aquí me colocó en letrica que es lo que tengo que hacer y yo ok perfecto esto es de gastos de qué y yo eso es la publicidad que yo le hago a mi negocio y go daddy y que es go daddy y yo go daddy es la página el como el negocio tiene una página de internet entonces uno paga por la página de internet ah advertising y yo sí advertising ok y y carro de gasolina gasolina y usted para qué usa el carro y a mí me iba se me iba frunciendo el estómago muchachas muy delicado muy delicado se me iba frunciendo el estómago y yo me provocaba pero yo sé que es así ella es la contadora y ella es la que va a hacer los impuestos yo no soy la contadora es ella y ella es la que sabe y hay unas normas nuevas que hay que acogerse a los impuestos y a mí se me empezaba a arrugar el estómago entonces me pregunto y usted hola buenos días Ana María bravo llegó Ana María y usted para qué usa el carro y yo pues para ir a ver la casa no ve que la casa mira cuántos kilómetros queda la casa y yo pues queda como a cinco minutos bueno pero no puede poner todo esto porque eso es personal ah ok me va dando otra vez y esa es la niña pataletuda que yo tengo que me se me dispara así ¿por qué? porque me está revisando mi trabajo porque me está diciendo que se debe hacer y que eso no se debe hacer y esa es la de siete años porque a un niño de siete años se le dice se le revisa la tarea y se le hace y ella y ese niño no tiene identidad de ese niño está esa niña está desvalorizada y esa niña se le vino la memoria celular cuando la mamá le revisaba las tareas y hacían repetir la tarea y me la hicieron repetir se nos arruga se nos arruga el estómago porque en el estómago es donde está la fuerza en el estómago es donde está la energía pero en ese momentico le dije ay se me inflamó el estómago muchachas se me el estómago se me inflamó y me dijo que raro y yo si es que estoy enferma del estómago muchachas ahí mismo el estómago se me puso así y yo pensé oh my god si ya ya sé que es es lo que me está pasando me dio calor así como ustedes acabaron de ver que me quite todo y así así que calor la menopausia a no aceptación no quiero que nadie me diga que está bien y que está mal no quiero que nadie me revise y ok y ella continúa con cara de contadora office expenses si esos son los gastos de la oficina y porque tienes acá que es y así así que es esto de de fines y yo si lo que pasa es que es que soy una niña tramposa le iba a hacer trampa al estado para no pagar taxes oiga que trampa la trampa la traigo es parte de mi dos sin gas y me dice y me dice la contadora elea fitness eso no ahí y yo pero es que esos son mis gastos y me dice sí pero es que no son gastos de la compañía los gastos de la compañía son los gastos de la compañía y los gastos suyos son los gastos suyos son dos cosas aparte conchuda ay mija pero ahí me estoy descubriendo entonces llega y me dice office qué es esto de pes control y yo pues que yo tengo que pagar como soy dueña de casas tengo que pagar el fumigador para para las cucarachas y todo eso y entonces me dijo ah ya y esto qué es PCG y yo pues es el el gasto de las casas entonces llega y lo mira y me dice pero seis mil dólares y yo ahí mismo hago así sí son seis mil dólares y ya me empezaba a rascar acá y el agua y yo pues que me tocó pagar siete mil dólares valió un comienzo se acuerda los siete mil dólares que pagué de agua pues había que reportarlos siete mil dólares de agua y así así yo Dios mío ilumíname señor señor ayúdame el estómago se me estaba hinchando y me dijo mira yo creo que vamos a tener que hacer un trabajito vamos a tener que colocar el agua de cuáles casas son porque cada casa tiene una hoja diferente en los impuestos se declara casa individual y cada casa tiene entonces llegó y me sacó esto es una clase de impuestos muchachas llegó y me sacó los las formas para que yo le llene de cada casa y que le lleve cada cosa discriminadita para cada casa y saco los gastos personales que no tiene nada que ver el gimnasio ni el seguro del perro y esos gastos no tiene usted me dice y de internet usted usted donde tiene la oficina y yo en mi casa y me dijo yo no le puedo descontar todo el internet de su oficina porque usted vive en su casa tiene que ser el 50% y yo salí con el estómago así salí con vómito después Luisa de que hablamos ayer yo estaba bien antes de llegar a esa oficina cuando salí salí con vómito con el estómago inflado y llegué aquí a la casa en un estrés porque resulta que yo tengo que hacer esto y la contadora es una muy buena contadora y yo hago los taxes con una muy buena contadora para que luego el IARES no me ponga problema y para que yo no tenga requerimientos y para que yo no tenga sanciones y para que yo no tenga revisiones y que yo tenga que hacer bien las cosas ¿qué aprendí yo ayer? exactamente yo soy contadora pero es un secreto a voces que nosotros los latinos bueno me voy a retractar yo no voy a decir nosotros voy a decir yo soy contadora pública titulada de la universidad autónoma latinoamericana y yo aprendí a eludir impuestos que es diferente a evadir y yo me sabía la diferencia entre eludir y evadir una cosa es eludir impuestos y otra cosa es evadir impuestos yo no estoy evadiendo impuestos yo estoy eludiendo y yo me sabía la carreta y era buenísima en la parte de impuestos y era mejor dicho yo le ahorraba a la empresa una cantidad así para pagar impuestos sé y no es un orgullo pero lastimosamente los contadores nos dicen yo no voy a pagar tanto impuestos y yo ahí hacía marañas hacía miraba vacíos en la norma porque uno se vuelve como dijo como dijo Luisa se vuelve muy ladrón ladrón con corbata para no pagarle al César lo que es del César pero es una manía lo traigo en la sangre ser ladrona de impuestos lo traigo en la sangre pero cuando me pongo al frente de alguien que lo hace bien porque ellos tienen licencia y ellos quieren hacerlo bien para que no tengan problemas entonces a mí que me da dolor de estómago vómito porque yo no acepto esa situación porque a mí me da una pataleta porque me da calor porque me da rabia y me provoca ¿quién está ahí? yo tengo que identificar esa niña yo tengo que identificar la niña y enseguida llego a la casa con vómito con el estómago inflado y ya saben qué quería yo adivinen muchachas pregunten qué quería yo hacer reír claro conchuda conchudísima eso lo tengo en mi memoria yo soy ladrona de impuestos y no me da pena decirlo lo reconozco pero ahora quiero no ser ladrona de impuestos quiero ser una mujer correcta pero en mi sangre a nivel inconsciente eso es lo que hago tapar las cosas eludir y uno encuentra en toda la forma de hablar eludir y crea asociaciones y crea corporaciones hace patrañas yo misma las hago para mí misma pongo los gastos del gimnasio pongo el seguro del perro cuando eso no son gastos de la compañía pero yo en mi gana memoria colectiva colectiva de ladrona los pongo luisa estamos aprendiendo a conocernos y nosotras nos vamos a volver que leemos en el futuro claro llegué aquí a la casa con el estómago así a vomitar vomité ayer vomité hasta lo que no estaba escrito y cuando yo salí al baño de vomitar llegó mi esposo y me dijo que le pasó y yo entonces ya ahí puse a la niña de tres años miren miren muchachas yo me vi vean vean como me vi salí así salí así con la barriga así hinchada y yo ay hay un vómito ay estoy tan enferma ay y hice la y la cara y todo la puse de dolor y yo ay ay tengo un vómito tan horrible y yo me voy a acostar y cogí una cobijita que tengo chiquitita esa ya es la de tres y me acosté y hice mimos y leí a mi esposo y le hablé así mi madre y le dije ay tengo mucho vómito yo no no sé y me acosté pero luego como ya vomité se me quitó todo y ya me puse bien y me dijo ah duermaste un ratico entonces yo llegué y le dije venga a mí qué vergüenza muchachas qué pena qué vergüenza ay pero es que esa niña necesita amor la de tres años la que la niña de tres años lo que busca es que la mimen la patachen le den abrazos le digan qué pecaíto tomes esta cucharadita venga yo le traigo una agüita con limón venga yo le traigo una agüita venga yo le traigo un relajante muscular qué pecaue la niña venga yo la cubijo eso es lo que quiere esa niña porque la otra la adolescente estaba furiosa porque fuera de que le van a hacer pagar más plata y tiene que trabajar más esa es la de 14 y la de 7 está enojada porque le revisaron la tarea entonces eso es lo que nosotras tenemos que aprender la víctima y luego la víctima es la de tres años a esa sí es que es peor esa es la que pide cariño y mi esposo que acaba de llegar del trabajo ¿saben qué me dijo? mami es que si la toco estoy muy sucio y me voy a bañar primero me enojé me enojé me enojé me enojé y hice una pataleta y no lo golpeé a mirar porque cuando yo me enojo yo no lo miro cuando yo me enojo no miro no miro a la persona inmediatamente me enojo y yo no te vuelvo a mirar así hágale cuenta y cújila y en unos pucheros así y bajé la mirada porque una niña enojada hace esto es más voy a traer la cobija para que vean que dice eso es como una de teatro y todo miren miren la cobija de mi niña vean esa es la cobija la bebé cogí la cobija y llegué y hice así miren como le hice a mi esposo y me metí así en la cama y entonces como yo ya no tenía dolor porque yo ya había vomitado había dejado el estómago vacío y se me había quitado el desaliento ya no encontraba que hacer en la cama entonces cogí el control y le hice pucheros y cogí el control y yo lo miré y me prendí el control a verme una película que me estoy viendo lo más de buena que se llama OA que es así de mundos paralelos y todas las cosas ah no 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 me estaba viendo la de la que estábamos viendo if I hadn't meet you algo así bueno pucheros y mi esposo ya me conoce él no me para bolas bueno cuando llega mi hijo mami y ese sí me mima cómo está la muñeca linda que está enferma y yo sí es que tengo mucho dolor de estómago ah qué pecado mami yo sí y es como él ya se había bañado pues me dio un abrazo y un pico y ya ya mi hijo ya me mimo bueno entonces ya mi hijo se va a comer y yo seguía ahí mimada pues por la cobija y brava con mi esposo y no lo miraba no lo volteaba a mirar cuando mi hijo yo le dije amor le hice guacamole vaya coma guacamole y ahí está el guacamole hice un guacamole mexicano más bacano me quedo muchachas un día esto las invito a guacamole cuando vengan por aquí oiga es que hacemos tremendas pataletas tan bella mi pataletuda la víctima oiga esas son mis esos son mis personajes cuando salí donde mi hijo me paré de la cama estaba así brava con mi esposo y saben que hice cuando me paré de la cama para mi esposo hice así y lo miré yo le volví el perro le hice es que pero entonces yo ya caí en cuenta y de toda la escena que hice y él me miró y me hice es que si yo ya me reí y ya él cuando me miraba me hacía y yo porque no sé por qué pero las mujeres volteamos el pelo y uno hace así como 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 así como algo así no sé por qué pero tengo un problema aquí con el pelo y uno hace como y él me miró y me hizo es que y bueno el programa en que pasó me fui y me senté con mi hijo yo siempre espero aprobación de mi hijo y que él se coma la comida y me diga uy mamá usted cocinó delicioso ese es el regalo que yo espero como mamá que mi hijo conteste así le parezca maluca no sé pero 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 de la comida si es que uy mami usted está cocinando tan rico y yo amor mío a mí no me gusta cocinar a mí me aterra cocinar pero estoy aprendiendo a cocinar con amor porque ese no es mi trabajo a mí me aterra ser ama de casa pero bueno la adolescente caprichosa exactamente cintia ajá ay qué risa yo ayer también peleé es que nosotras somos unas artistas nosotras somos yo soy una artista soy manipuladora soy pataletuda soy víctima soy controladora muchachas yo soy y fuera de eso inteligente ¿sabe para qué soy tan inteligente? para tener armas para pelear porque a mí cualquiera no me gana y esa que quiere saberlo todo y que es tan inteligente como yo que soy tan brillante esa esa es esta que hace cosas que sabe que están mal hechas pero que las arma también y se las pone de frente a la contadora porque yo pude haberlo escondido pero yo no lo escondí fíjense como es la malicia no lo escondí puse las cosas tal cuales son si ella las ve bien y si no me lo gané si ve lo pilla lo 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 sagaz lo ladrona eso viene en la sangre ¿cuántas veces vaya a robarse eso allá para yo venderlo más barato? son cosas que uno sabe que están mal hechas pero que muchachas yo ya las puedo ver yo las vi entonces ¿qué pasa cuando usted puede verse? que cuando se observa usted ve que usted tiene varios personajes y usted ve que usted se enferma y ya sabe por qué se enferma usted ya sabe para qué se enferma y entonces usted sabe que aquí tiene un problema de aceptación usted sabe que le están revisando la tarea y esa es una niña de 7 años la de 14 es pilla ¿cómo es una muchachita de 14 años? si no son de las que todos lo hacen al escondido buscan marrulla por todos los lados a ver cómo se van para la calle dicen mentiras es muy tenaz pero gracias a Dios no pelé más mi esposo me conoce pues vive conmigo tan lindo tan hermoso I love you so much mi hijo me conoce y él sabe cuando él me mira y él sabe cuando decirme ay está la niña pataletuda en la casa él sabe entonces no hay que cambiar muchas cosas solo hay que darse cuenta cómo nosotras somos porque la niña pataletuda de 3 años ella es parte de mi ser ella es parte de mi vida ella es mi niña la de 7 años es parte de mi ser es parte de mi vida la de 14 también y esta mujer del presente con tanta carga y enseguida mi esposo me dice si llevo el papel ahí yo lo miré con una cara que casi me lo como o sea se juntaron las dos cosas y yo pero pero si quiere me pongo pues la escobita en el culo para barrer y trapear así le dijo se me sacó no no yo creo que yo no le dije así pero si pensé si quiere me pongo la escobita en el culo para barrer y trapear de una vez porque claro esa es la del presente la que el cuerpo se le cansa la que el cuerpo la que el estómago se le estira la que le da vómito muchachas son muchas responsabilidades y enseguida la loca del futuro que quiere ser la 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 conferencista famosa en medio de no sé cuántos personajes y a qué horas va a ser todo eso o sea si solamente tengo un cuerpo entonces ¿cómo termina uno al final del día? cansado agotado y al otro día ¿cómo se levanta? mal entonces ese es el trabajo el trabajo que nosotras tenemos que hacer ese es aprender a conocernos a tener identidad y a darnos cuenta que esta es la vida esta es la vida hay que hacer impuestos se trabaja hay que pagar impuestos se trabaja y hay que comer es fácil no no es fácil muchachas de verdad yo diría por ni por reprogramación neurolingüística ni por reprogramación yo les diría a ustedes que esto es así esto no es así de fácil o si no ve a Luisa ya peleó y había hecho el árbol lo más de lindo y lo había hecho con colores y estaba toda entusiasmada ¿qué es lo que más nos ofenden a nosotras las mujeres? uno la verdad a mí no me gusta cocinar honestamente se los digo no soy una mujer que cocina por gusto ni me sé las fórmulas ni nada yo miro en YouTube como se hace un guacamole y lo hice y lo pico trato de hacerlo con amor pero 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 no es algo que yo que sea mi pasión mi pasión es escribir yo sí me quedo escribiendo todo lo que usted quiera yo me voy para la piscina todo lo que usted quiera yo hablo hago este video todo lo que usted quiera la hora aquí es poquita pero no me ponga a cocinar una hora porque me muero de la rabia me va dando una cosa así miedosa ok entonces mi profesión no es ser cocinera ni me interesa ser cocinera ni quiero serlo pero lo hago porque sé que tengo una familia y sé que el cocinar y el darles la comida es parte de mantener una familia unida porque la mamá es el alimento listo ok lo voy a hacer bueno ok porque a mí me gusta que cuando mi hijo llegue coma pero me da una putería me da una rabia cuando no me comen la comida usted sabe que eso para mí es una ofensa entonces no les cocino entonces yo no entiendo yo para qué vengo voy a hacer comida y no se la comen y tampoco me dicen cómo me quedó porque me gusta que me digan mami le quedó deliciosa y porque si no me dicen me da una rabia ay Luisa mi esposo llegó y no se comió el almuerzo ay no ay qué pecado si ven si ven que somos unas niñas ¿sabe qué niña le salió ahí? la de 7 años ¿sabe por qué? porque usted hizo la tarea y la mamá no se la aprobó porque hizo la tarea y el papá no se la aprobó y ¿sabe usted qué le dio? se la tiró y le salió la niña de 14 años y le tiró la comida porque una niña de 14 años esa sí es hijueputa porque es así se para y le pega y tira la comida porque si no se la va a comer entonces la tira y esa es la de 14 entonces hay una guerra de nosotras en el diario vivir podemos hacer muy lindo este evento podemos rayar muy bonito los colores pero el verdadero éxito está en como se dice en el campo de batalla entonces la sobraba oh my god y la tuve que tirar y le dije que no iba a cocinar más para que botar comida tiempo sobraba ay tan linda le dije siempre botando comida y él me dijo pero yo como siempre solo siempre si solo fue hoy ay que pecado ay no nosotras somos un artista ay que risa mi hijo también me dijo mami si yo nunca le dejo la comida ay porque siempre me la deja oiga nosotras ay no ay no ay no así de cansada me levanto claro Ana María es que si esto no es fácil vea lo único ratico bueno que yo tengo es este este es el único momento feliz de mi vida ay esa Luisa me encanta yo las amo a ustedes oiga Cintia ella ama cocinar pero odia lavar los platos limpiar ay que risa es que cada una nosotras tiene exactamente Cintia la cocina es la nutrición de la familia y nosotras las mamás las mujeres debemos de tener ese ay cuesta porque a mi me educaban para ser hombre wow ay que risa hola Isabel llegó la niña de Isabel que muñeca más hermosa Gladys bienvenida que bueno Gladys que llegaste me alegra muchísimo bueno bueno y vamos a ver que sigue Luisa y llega la abuelita de mi esposo y me dice mmm ese arroz no me lo voy a comer porque eso no me deja de ir al baño y te provocaba matar a la abuelita no 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 ay que es esto Dios mío el que me quiere caído el que no quiere caldo se le dan dos tazas exactamente hola Adriana Adriana está en Colombia ok y es verdad él nunca deja la comida soliendo niña exagerada mis porque yo tengo una niña de extremos exacto pero lo importante Luisa es que las podamos ver o sea miren que esto sucedió ayer y yo ya lo pude ver entonces ya hoy no amanecí con dolor de estómago tengo que ir al médico ya me voy para el médico pero miren que ahí si no sale ella para el médico ahí si sé que esto no este tiempo es muy lindo para mí aprendernos a conocer aprendernos a ver subir la frecuencia hoy he estado mejor he estado más más observándome más viéndome cómo hacer ese gran salto cuántico con esas niñas aprendiendo de la niña de tres años que necesita mucho amor aprendiendo de la niña de siete años que necesita mucha valoración porque yo soy una niña que sufrió mucho de lo mismo que hizo la contadora ayer que es que me revisaban mucho las tareas que me exigían mucho porque yo soy hija de la directora de la escuela y eso es una carga pero te vas conociendo Luisa entonces no no haces yo a tu esposo te aprendí a conocer y solamente hiciste la pataleta ayer pero hoy amaneciste contenta a mí no me duró la pataleta sino un momentico y hasta le hice así a mi esposo le moví el pelo y él también me hizo así y jugamos y eso se volvió un juego pero es un proceso exactamente es verdad Cintia que divina está segura que es agua y no tiene alcohol no, no esto es agua muchachas es agüita miren miren mi agüita es agüita hola mujeres del Gutiro las quedan todos y las extrañas sí Gladys por favor conéctate que realmente nosotras nos podemos entender cada una de nosotras sabe que lo que yo estoy hablando es del diario vivir que es la vida misma y que mientras más auténtica nos volvamos porque yo si quisiera mostrar la escritora sí pues perfecta pero ¿sabes qué? la escritora perfecta esa 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 no esa esta es la que escribe esta es la del futuro pero la que vive aquí es otra y la que tengo como programa es otra entonces fíjense la escritora mire esta es la mujer del futuro que es una escritora divina preciosa hermosa muy equilibrada muy 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 didáctica muy estudiada muy inteligente y muy 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 pero la del presente es otra cosa y esa viene con una cosa con unos lastres y unas memorias ancestrales de mucho dolor entonces si ustedes lo pueden ver somos una obra de teatro hacemos escenas sacamos personajes y eso es lo que nosotras vamos a trabajar en esto bueno mi muñeca linda voy para el médico mañana les cuento cómo me fue estoy yendo a la piscina otra vez por la mañana por eso tengo el cabello mojado pero hagan ejercicio tomen mucha agua y respiren profundo que esas son las técnicas para verlo bueno mi muñeca es linda chao cómo están las quiero mucho yo también oigan ayer todas hicimos pataleta entonces Ana María cuéntanos qué pataleta hiciste sí lo más seguro bueno mi muñeca chao que me voy tengo que irme chao chao chao